Un nuevo informe reporta que los lanzamientos de prueba de SpaceX continúan impactando negativamente el medio ambiente en las áreas que rodean su sitio de lanzamiento en el sur de Texas. La semana pasada, SpaceX completó su cuarto lanzamiento de prueba del covete Starship desde Boca Chica. En los días siguientes, el programa de bahías y estuarios de Coastal Bend documentó varios nidos de aves playeras destruidos en un parque estatal cercano. El grupo ambiental también encontró evidencia de un incendio de 400 pies cuadrados causado por el lanzamiento, así como escombros de una lámina de metal. SpaceX espera eventualmente enviar la nave espacial más grande del mundo a Marte desde Boca Chica. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas y SpaceX no respondieron a la solicitud de comentarios de TPR.